Lista de cotejo para la gestión de la protesta pacífica. Vida privada y gestión de reuniones o protestas pacíficas. La obtención y el tratamiento de datos personales, por ejemplo, mediante dispositivos de grabación, televisión por circuito cerrado y por agentes infiltrados, deben respetar las medidas de protección contra toda intromisión arbitraria o ilícita en la vida privada. Las leyes políticas que regulan la obtención y el tratamiento de información sobre las reuniones, sus organizadores o participantes deben tener en cuenta los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Las restricciones al acceso o la expresión en Internet deben ser necesarias y proporcionadas y debe dictarlas un organismo que esté libre de toda influencia indebida de carácter político, comercial o de otra índole. También se requieren salvaguardias adecuadas contra los abusos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!